La persona que está a cargo de la empresa es un verdadero que va dentro del porciento que decae y de ahí la importancia de escuchar todos estos factores, interés, interés, es un programa desarrollado para comentar ese desarrollo. Hay estudios que... 1 shield, 2 shield, 1 stilard magnet, 2 stilard magnet, 1 expendant magnet for repulsion, 2 stilard magnet for repulsion, okay... The shield, vertical shield, horizontal shield for the stilard magnet to continue remontement. This one, another one. Ok. Vertical shield. And horizontal shield. In the club, for the standing magnet... Impulsion to continue the movement. Like. Noimiento. Ok, el problema con el kickback de la espelar magneto es resolvido con la espelar magneto y la horizontal de la espelar magneto es resolvido con la espelar magneto de la espelar magneto de la espelar magneto Entonces, eso significa que tengo que poner una horizontal rin en el top de la espelar Entonces, los espelar magnetos siempre van a continuar moviendo, siguiendo la espelar Pero los principales movimientos van a ser realizados por la espelar magneto Ok, los movimientos van a ser realizados por la espelar magneto El kickback es porque el espelar magneto se terminó en la espelar de la espelar magneto Entonces, los movimientos van a ser realizados por la espelar magneto de la espelar Ok, los movimientos van a ser harser aquí En seguida, en el next workshop, los movimientos van a ser realizados por la espelar Elalan de la espelar magneto de la espelar magneto de la espelar magneto de la espelar magneto de la espelar F1 F2 F2 F4 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 si quiero hacer el rodol con el espiral magnético más rápido, tengo que cambiar el ángulo de la espiral magnético hacer que sea más cerca, como esta ahora es open, es como esta es un movimiento de la espiral magnético y se anuncia en relación con el espiral magnético en ProWyzer ok vamos a estar aquí Ok, en el próximo workshop, I am going to finish this horizontal shield. I am going to put it in this area here and here. Then, I am going to try to make the speed and magnet more in a closer, more close angle so you can develop some speed for demonstration. This is only a concept. This is not a magnet model. This is only a concept for provoking a circular motion using magnet and chyron shield. Ok. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video.